Santa Sede. El Papa Francisco celebra la hermandad de los santuarios de Guadalupe. En una carta publicada este lunes, el Papa Francisco celebró el hermanamiento de los santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en España y México, realizado este 13 de febrero. El Papa Francisco dirigió esta misiva al arzobispo de Toledo, España, Monseñor Francisco Cerro Chávez y al Cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo de México. En su carta publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre señaló que María, nuestra Madre, es siempre para su pueblo vínculo de comunión. Tanto la Escritura como la tradición apostólica nos la muestran convocando a los apóstoles y a la comunidad en torno a ella en un clima de oración. Así lo expresa San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Esa experiencia fundante de la primera comunidad cristiana trasciende las épocas y los lugares y la Madre de Jesús, de forma sencilla, nos sigue llamando. Esto se ha expresado en muchos lugares del mundo con la invitación a construir un templo que fuese una casa con las puertas siempre abiertas para todos, una casa de oración y de comunión. Queridos hermanos y hermanas, en cada momento histórico, en cada cultura, el Evangelio permaneciendo siempre el mismo, se enriquece de significado. Lejos de descartar, incluye a cada persona que lo acoge. Fidamos a Dios que en cada tiempo y lugar donde María, nuestra Madre, nos convoque, demos testimonio de esa íntima unión de la que sólo el Espíritu puede ser artífice. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Finalizó el Papa en su carta.